Vamos al resumen del fútbol de la segunda división, aquí aparecía el primero de Jason Molina, ex jicaral, al minuto 5, Guanacaste iba con las intenciones claras de subir de una vez a la primera división, y aquí con este buen cabezazo de Jason Molina, defensor pero que va bien arriba, el número 5, Guanacasteco, vencía el portero Carlos Alberto Díaz que salió mal, Antonio Hernández, un tiro bastante complicado para el tiburoncillo Sequeira, y en 25 minutos tras este tiro de esquina, cabezazo picado como dice la regla en el área, y nada que hacer para Guanacaste que veía como se empataba el marcador, Pero después al 40, antes de ir al descanso, Mario Centeno, autogol, después de este tiro de esquina, bastante cerrado el primer palo, era el segundo, y aquí un error garrafal de la defensa y el portero, Carlos Alberto Díaz, cabezazo de Leo Adams para que Joseph Villalobos vaya a pelear esa pelota, le pega en su cuerpo tras el rechazo del portero, y la pelota se iba al fondo, 3 a 1, al cierre de la primera parte, buena ventaja para ir al complemento, el equipo de Punta Arenas, que lo iba a intentar en la segunda parte, que encontraría un autogol también, un remate de Daniel Quirós, un desvío en un defensor de Guadalupe, y vencen al portero Luis Diego Sequeira, 3-2, el marcador, pero así al final de los 90 minutos, no hubo tiempo para más, el árbitro que decía, no hay tiempo mejor para más, vámonos, Guanacasteca, es de primera división, felicidades a todos, a toda una provincia que vuelve a tener un equipo en la máxima categoría de nuestro país, abrazos, videos, lágrimas, y por supuesto, había que levantar el trofeo, felicidad, Guanacastecos, aquí están las impresiones, después de este compromiso de los protagonistas. Después de 18 años, devolver el equipo en la primera división, se los dije a mis jugadores antes de salir hoy, les dije que íbamos a salir con un equipo que estaba en segunda división, pero que le íbamos a devolver a nuestra provincia un equipo en primera división, y gracias al señor hoy lo hemos hecho. Es para ellos, es para ellos, ha sido un año muy duro, terminamos afuera del estadio, por cuestiones de la liga de ascenso, pero estamos en primera división. Sí, muchas gracias, dale la honra y gloria a Dios por este premio, es algo muy difícil estar en segunda y ganarlo, pero bueno, hoy se dio, es muy contento, agradecido por todas las personas que nos han ayudado, y bueno, ahora nos queda celebrar, muy tranquilos, muy bien nosotros, por lo que se nos pasa. No, y se perdió, errores puntuales, nos costaron los del partido, pero bueno, lamentable, queríamos extender la serie, pero bueno, esto es fútbol, y ahora, ahora, tocó quedar ya rezagados, y bueno, acá está el campeón de este torneo, y bueno, felicitamos.